Mis cinco sentidos que estaban dormidos, vuelven a darme ¿Qué me pasa contigo? Que cuando me tomes, cual se pueda mirar Tocando mi cuerpo, que si no es malo ¿Qué me pasa contigo? Si hasta ayer no eres nada Que hoy tan solo me basta con una mirada Saber te he deseado ¿Qué me pasa contigo? Que vienes solamente en mí ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Dónde tú vas? Yo busco la forma de estar contigo ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué te he deseado contigo? ¡Qué me pasa contigo! ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa conmigo? Pienso solamente en ti ¿Qué me pasa conmigo? Pienso solamente en ti ¿Qué me pasa conmigo? ¿Qué me pasa conmigo? Pienso solamente en ti ¿Qué me pasa conmigo? Pienso solamente en ti ¡Gracias!